La capacitación de Consejos Comunitarios y Consejos Municipales de Desarrollo es de capacitación constante. Creo que hoy para el Comité, ya estamos en una reunión, hemos estado de confirmar, conformar las comisiones, el calendario y la organización de las comisiones, que regnare con planificación y capacitaciones que pueden coordinar con el FOM, el NAM y especialmente con el Corredor. Entonces, la invitación de Consejos Comunitarios y Consejos Comunitarios y Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, recomiendo que hay una capacitación como primer módulo para la sesión. Entonces, la invitación, estimados vecinos, que hay una función en sí, órganos de coordinación, quienes son los COCOES en realidad, que el COCOES es la unión entre órganos de coordinación y asamblea general. Para todos los estimados vecinos, les informaba de que en la primera reunión del Consejo Municipal de Desarrollo se estableció que este año va a haber un calendario y una planificación para la capacitación de los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo y para los órganos de coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. para que sepan cuáles son sus facultades, las limitaciones, sus derechos, sus obligaciones. Y para eso se les va a estar girando notas en su debido momento. No recuerdo quién había solicitado que se quede también acá la solicitud de la planificación, perdón, para las capacitaciones, con todo el respeto. Creo que este documento va a servir a nuestro auditor, a nuestro auditor, porque es para el pueblo, porque viene a auditar a todos. Entonces, no podría dejar un tema que ya se había dialogado en cuanto a las capacitaciones, porque este documento va a tener un fin común, el cual es la auditoría financiera. Y por la misma razón no queda preceptuado en esta acta, porque este tema ya fue tomado, si no me estoy, señor alcalde, en el Consejo Municipal de Desarrollo. Acta número 5-2018. En el municipio de Patsún, del departamento de Chimaltenango, el día 13 de febrero del año 2018, siendo las 8 horas con 30 minutos, reunidos en el gimnasio municipal de la Municipalidad de Patsún, las siguientes personas. El licenciado Luis Socop, auditor independiente de la Contraloría General de Cuentas, señor Reyes Patallos, alcalde municipal, la señorita Silvia Elizabeth Ickamey, directora municipal de planificación, los presidentes de los órganos de coordinación de los consejos comunitarios de desarrollo de las diferentes comunidades y cantones que conforman el municipio de Patsún, y Marín Osvaldo Zipaquiaqui, secretario municipal, para dejar constancia de lo siguiente. Primero, toma la palabra el auditor independiente de la Contraloría General de Cuentas para informar a los presentes que se está llevando a cabo la auditoría financiera correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, y para ello fueron convocados a petición del auditor independiente para ratificar si en realidad se llevó a cabo el proyecto que se encuentran en los reportes proporcionados por la directora municipal de planificación. Segundo, seguidamente el licenciado Luis Socop da lectura al listado de los proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes del año 2017, y en el transcurso de la lectura se presentaron algunas inconformidades por parte del presidente del órgano de coordinación del Cantón Poniente y Cantón Sur, manifestando que la municipalidad deberá proporcionar las informaciones necesarias en cuanto a las inversiones, especificaciones y cronogramas de ejecución. Asimismo, manifestó el presidente del órgano de coordinación del Consejo Comunitario del Cantón Norte que en la ejecución de dos proyectos por administración no fueron informados. Un miembro del órgano de coordinación del COCODE del Cantón Norte de este municipio sugiere a que para una próxima que la municipalidad coordine la ejecución de proyectos con todos los COCODE. El presidente del COCODE informa que muchas de las manifestaciones de algunos presidentes del COCODE no tienen congruencias, dado que las priorizaciones para la ejecución de proyectos nacen desde el seno de cada comunidad. Es irresponsabilidad de algunos COCODE a no informarse antes de la inversión de los proyectos, por lo que solicita que se tomen con más seriedad esta reunión. El auditor independiente manifiesta que en comparación de los expedientes de las administraciones salientes y con el actual Consejo Municipal, este primero tiene una conformación de expedientes de proyectos deficientes a comparación con esta actual administración municipal, por lo que solicita a los presentes para que sea apoyo de la administración municipal y no tropiezo en el desarrollo del municipio, por lo que insta a la organización comunitaria y poder llevar a cabo trabajo de calidad a beneficio de la población patsonera. El señor Doroteo Simcal solicita al auditor independiente ser imparcial, de la misma manera solicita que se inspeccione el proyecto de agua de los encuentros, dado que tiene una inversión de aproximadamente de 11 millones de quetzales, el cual está en desuso, por lo que solicita a que el auditor independiente también le dé seguimiento a los hallazgos hechos en los años anteriores. Asimismo, manifiesta su malestar dado que en el portal de la Contraloría General de Cuentas no se encuentra el informe de auditoría correspondiente al año 2016 de la municipalidad de Patsún, dado que otros municipios sí ya se encuentran en el mencionado portal. El auditor independiente manifiesta que los informes de auditoría desde el año 2015 han tenido atrasos y no se ha oficializado por cambios de autoridades de la entidad actual representa, por lo que manifiesta que en los próximos días se publicarán en el portal los informes atrasados. En cuanto al proyecto de agua de los encuentros, tiene conocimiento y manifiesta que la inversión para el traslado de agua es elevada, por lo que insta a las autoridades comunitarias para que analicen si vale la pena el traslado de agua o no. Tercero, el señor alcalde municipal manifiesta que desde el inicio de la auditoría financiera correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, la municipalidad ha sido accesible con todo el informe requerido, por lo que invita a todos los cocodes nuevos para que se aunan, para que aunan esfuerzos para el desarrollo del pueblo y las comunidades rurales y no se dejen manipular por las malas intenciones de algunas personas. Manifiesta que todos los proyectos llevados a cabo se ha tenido a la documentación necesaria y que está accesible a toda la población y solicita a los presentes que si tienen prueba de que las autoridades municipales actuales están inmiscuidos en la corrupción que se denuncie ante las entidades correspondientes. Asimismo, manifiesta que la municipalidad de Pazul actuará según las necesidades de la población y su intención está para servir al pueblo de Pazul. Cuarto, no habiendo otro asunto a tratar, se finaliza la presente a dos horas y media después de su inicio. Damos fe para los que intervenimos. Firmamos. Entonces, solicito dos minutos por favor para la impresión del acto. Gracias.